¿Desde qué eres congresista? ¿Usas Grindr, Tinder o alguna app de citas? Estamos celebrando el mes del orgullo LGBTIQ. Oye, me ofrecieron plata por acostarse con DIVA. Prima, ya ché, nosotros tu apuerte, mi hijo. Es un proyecto donde defienden la diversidad y emplean solo personas trans. Un emprendimiento inclusivo de verdad. Estoy muy orgulloso de mí. Es lo más lindo que he hecho en mi vida.